Hoy no me vieron al aire porque me fui de pata de perro y me llevé a mis hijos. Sí, por supuesto que faltaron a la escuela y me vale porque yo quiero inculcarles a mis hijos esa pasión que uno debe de tener por México y además de que mi hijo se moría de conocer a Xochitl. Pues nos fuimos a verla. Qué día tan maravilloso y lo que les quiero decir es, la energía que tiene Xochitl es inagotable. El equipo que tiene Xochitl es perfecto, está en todas. No se les, ni una se le va, ni una se le va. Encima llega bailando, brincando al escenario, echándose sus porras, presidenta, no, no, no. La puedo amar. Decirles que llego nuevamente muy contenta y convencida de que México ya abrió los ojos. Les voy a compartir videitos del día de hoy para que disfruten conmigo este día que de verdad, ay, siento a México en toda mi piel y México se siente delicioso. México lo cambiamos nosotros. Desde nuestra pasión, desde nuestro amor, desde nuestro compromiso hacia este país que tanto nos ha dado. Bueno, ahí les van los videos. Mi querido Pedro Ferriz de Con, muchas gracias, Pedro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ahí está el mensaje de nuestra futura presidenta de la República, Xochitl Galvez. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!